¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. El día de hoy vamos a platicar sobre la taquilla del fin de semana. ¡Comenzamos! Vamos a platicar sobre cómo estuvo la taquilla tanto en México como en Estados Unidos. Vamos a comenzar con la taquilla de Estados Unidos. El estreno de Cars, por supuesto, se esperaba. Es una película para toda la familia de Pixar. Se esperaba que tomara el número uno. Así fue. En Estados Unidos es la número uno con 53 millones de dólares. Ahorita comentamos un poquito más. La número dos, Wonder Woman, 41 millones de dólares. Solo se cae en Estados Unidos 29.5%, que es extraordinario. Por lo general, de semana a semana, las películas se caen entre un 45% o más. Evidentemente, mucho más. El 45% de las más fuertes que se han caído fue Batman contra Superman, que se cayó casi un 83%. Entonces, bueno, el hecho de que se ha caído 29%, muy por abajo del promedio, habla de que la gente aquí en este país está queriendo ver Wonder Woman a toda costa. Número tres, All Eyes on Me, la historia de Tupac. Este rapero, 26 millones en el tercer lugar. Número cuatro, La Momia. Aquí un fracaso absoluto, cayéndose un 54%. Solamente 14 millones de dólares para un acumulado de 57 millones de dólares. Nada, nada. Es una película que costó mucho y pues era el inicio de este Dark Universe y pues ya está en cuarto lugar. Estoy seguro que el siguiente fin de semana ya inclusive desaparece porque entra Transformers. Número cinco, 47 metros abajo, 47 meters down. Esta película de los tiburones. Es una película muy barata, muy barata. Y hizo 11 millones 200. Deben de estar muy contentos en el estudio porque pues realmente es una película hecha con cast B, actores de lista B y con poco dinero. Y de repente se cuela en el Top Five con 11 millones. Deben de estar muy contentos. Las cosas en México son como sigue. Igualmente Cars al número uno con 103 millones de pesos. 103 millones de pesos en el fin de semana. El número dos, Baywatch. Se estrenó apenas este fin de semana ya en Estados Unidos. Baywatch ya va en su semana cinco, me parece, de estreno. Aquí está. Baywatch va en su semana número cuatro. Este y bueno, está en doceavo lugar. Nada más hizo un millón seiscientos por un total de cincuenta y cinco millones. Pero en México hizo esta película cuarenta y cinco millones de pesos. Nos gusta ver cuerpos encuerados. Sale Belinda, oiga usted. Malísima la película. Yo estoy seguro que el siguiente fin de semana el boca en boca la va a tumbar. Además entra Transformers también en México. Número tres, la momia en México. La momia sí destronó a Wonder Woman. A la mujer maravilla. Esta semana, en su segunda semana, hizo treinta y ocho millones de pesos para un acumulado de ciento sesenta y ocho millones de pesos. En el número cuatro, la mujer maravilla hizo treinta y dos millones de pesos más para un impresionante acumulado de trescientos cuarenta y nueve millones de pesos en tan solo tres semanas. Y la número cinco es Piratas del Caribe, que hizo ocho milloncitos de pesos más para un acumulado de doscientos noventa y un millones de pesos en cuatro semanas de exhibición. Latin Lover desapareció ya del top ten. Ya no la veo por ningún lado. Algunas cosas interesantes a remarcar. Pixar. Uno diría, oye, sesenta y tres millones de pesos, digo, cincuenta y tres millones de dólares de apertura, más lo que hizo en el resto del mundo. Pues es muy bueno. No, no, en realidad es el peor de los peores aperturas para Pixar. Pixar lleva ahorita, digo, Cars lleva ahorita en todo el mundo setenta y cinco millones. Es decir, cincuenta y tres de Estados Unidos y veintiún millones del resto del mundo. Setenta y cinco millones en su fin de semana de apertura. Es bajisísimo. Las películas, para que se den una idea, Finding Dory abrió solo en Estados Unidos con ciento treinta y cinco millones de dólares. Toy Story 3 con ciento diez Inside Out o intensamente noventa millones. Buscando a Nemo 70 Up, una película que en ese entonces decían cómo un niño y un viejito van a ser los los protagónicos de la película. Va a ser un fracaso. Abrió con sesenta y ocho millones de dólares, mucho más que Cars. Monsters University, ochenta y dos millones de dólares. Los increíbles, setenta. Monsters Inc, sesenta y dos. O sea, en realidad Cars, el mismo Cars, que es quizá la franquicia más pobre de Pixar. Cars abrió con sesenta millones de dólares en su primer fin de semana. Cars 2, sesenta y seis. Y ahora, pues, cincuenta y tres. Quizá solamente superó a Ratatouille con cuarenta y siete millones de dólares y al buen dinosaurio, The Good Dinosaur, con treinta y nueve. Solamente, solamente. Entonces se espera que esta franquicia no va por buen camino. Entonces, bueno, eso me pareció digno de resaltar. Y la otra cosa que hay que comentar es cómo en Estados Unidos la película de Wonder Woman está siendo todo un fenómeno. La película lleva en todo el mundo quinientos setenta y tres millones de dólares. Está ya por llegar a Suicide Squad y arribita por ahí le va a empezar a pelear a Batman contra Superman. Es posible que si sigue con estos números y estas caídas de semana en semana, esta película pueda colocarse ahí. Pero lo interesante resaltar es que la mitad de ese dinero, quinientos setenta y tres, doscientos setenta y cinco vienen de Estados Unidos y del resto del mundo, doscientos noventa y ocho. Un poquito es mita y mitad. Esto es impresionante, impresionante, porque el resto del mundo no aceptó también una mujer superhéroe lidereando la película. No lo aceptó también. Hay como cierto machismo por aquí, por allá. Es como bueno, si está padre, está buena y la manga de muerto, pero la momia, güey, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Y Tom Cruise afuera está haciendo lo que quiere. Y curiosamente Wonder Woman está tambaleándose afuera y es Estados Unidos el que está empujando la película tremendamente. Qué curioso. Batman contra Superman fue al revés. Man of Steel fue al revés. Entonces fue precisamente el mercado internacional lo que empujó a la película, porque aquí en Estados Unidos esas dos, PBS y Man of Steel, se medio cayeron. La gente no le gustó y se fueron cayendo. Y aquí fue exactamente al revés. Para que se den una idea, en los diecisiete días que lleva en Estados Unidos estrenado Wonder Woman, lleva doscientos setenta y cinco millones, como dijimos. Y para entonces Man of Steel llevaba doscientos cuarenta y ocho millones de dólares. Es decir, ya rebasó, va más rápido que Man of Steel. Man of Steel hizo en Estados Unidos e insisto, internacionalmente la película la mantuvo. Pero aquí no. Wonder Woman ya rebasó a Superman, a Man of Steel. Y finalmente un comparativo de la taquilla norteamericana para que veamos este fenómeno de Wonder Woman. Wonder Woman lleva doscientos setenta y cinco, con un presupuesto de ciento cuarenta y nueve y va que vuela. Man of Steel hizo en Estados Unidos en total doscientos noventa y uno, pero con un presupuesto de doscientos veinticinco millones de dólares. Después Suicide Squad hizo en Estados Unidos trescientos veinticinco, con un presupuesto de ciento setenta y cinco. Y finalmente Batman contra Superman hizo trescientos treinta, cinco millones más que Suicide Squad en Estados Unidos, con un presupuesto de doscientos cincuenta millones. En otras palabras, creo que Wonder Woman se va a convertir en la película de superhéroes de DC más taquillera para los Estados Unidos. Estoy prácticamente seguro que con estos doscientos setenta y cinco y con estas caídas de veintitantos por ciento de semana a semana, Wonder Woman va a coronarse como la película de DC más taquillera dentro de los Estados Unidos. Estoy seguro que alcanza a Batman contra Superman, que hizo trescientos treinta, que es ahorita la más taquillera dentro del país. A nivel mundial es otra cosa. Batman contra Superman hizo ochocientos y feria porque le metió quinientos en la taquilla internacional, cosa que no está siendo el caso con Wonder Woman otra vez Wonder Woman. Entonces vamos a ver hasta dónde, qué tantas patitas tiene la Mujer Maravilla. Ahí están algunas conclusiones sobre la taquilla de esta semana. Muchísimas gracias por seguir la sección. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete. Soy Rodolfo Reba Palacio y nos vemos la próxima.